De aquí sale la madera para el mapa, miren esto mi gente, que está picando, saludos hermano, ¿todo bien? Saludos, saludos, miren lo que pueblo es ese, especiales, miren esto mi gente, el mapa de Puerto Rico hecho con 5 son, ¿verdad? 5 maderas nativas de Puerto Rico, almendro, teca, laurel, caoba como le mencionamos ahorita y majo, sidra, aguada, aguada va por aquí, aguada, ahí estaría entonces el rompecabezas completado Orgullo de Puerto Rico, en verdad hermano te felicito, estás haciendo una obra increíble por Puerto Rico y nuestra isla te quedó espectacular, muchas gracias, pero no te vayas todavía, no te vayas Tengo aquí un obsequio para ti, miren lo que hice ahí Ay Dios mío, esto es madera también Eso es madera, las quitas de Puerto Rico Ay Dios mío, es madera de Puerto Rico y Puerto Rico desde el aire Buen momento